¡Suscríbete al canal! El proyecto es generar energía de una manera segura, sostenible y limpia. Para ello nos hemos basado en el efecto SIEBEC. El efecto SIEBEC consiste en dos metales entrelazados en los que un extremo lo sometemos a una fuente de calor y el otro a temperaturas más bajas. Gracias a esta diferencia de temperatura hay un movimiento de electrones de la parte caliente a la parte fría. Nosotros hemos construido una termopila en la que hay dos metales entrelazados. Gracias a esta diferencia de temperatura hay un movimiento de electrones, lo que es una corriente eléctrica. Para poder generar esta diferencia de temperatura hemos hecho un horno solar. Un horno solar es un dispositivo que nos permite crear energía térmica mediante la luz del sol que se concentra en el mismo punto. A este horno solar hemos implementado la parte de la termopila que está aquí en el centro y constituye de muchas uniones de dos metales, hierro y constantan. Están entrelazados y se sobresalen tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo. Esto es para que se pueda hacer la diferencia de temperatura. En el interior que está la parte del horno que lleva temperaturas muy altas y la parte de fuera que está expuesta a la calle, que tendrá temperaturas más normales. Con esto, cuando está el horno realmente funcionado, cuando está todo cerrado y expuesto al sol, se crearía una diferencia de potencial, o sea, energía y electricidad, y todo eso se podría medir con un multímetro. Además de generar energía, podemos aprovechar el calor que se genera en el interior de nuestro horno solar para calentar los bocadillos solidarios que se preparan en nuestro instituto. Nuestro instituto se lleva a cabo un proyecto denominado Bocadillo Solidario. En este proyecto, profesores preparan todos los días bocadillos para alumnado con dificultades económicas, de tal manera que todos los alumnos y alumnas puedan amortar. Como otro proyecto, conseguimos que estos bocadillos estén calientes. Para realizar nuestro objetivo de conseguir energía, tendremos que colocar nuestro horno solar en un sitio donde le peguen bien los rayos del sol. Así, el interior de nuestra caja generará calor y habrá una diferencia de temperatura en el interior y en el exterior, haciendo que se produzca energía. Para eso, utilizaremos el multímetro para poder calcular el voltaje que se produce. Con el otro multímetro, calcularemos la temperatura que hay en el interior de nuestro horno solar. Además de poder calentar nuestros bocadillos con nuestro horno solar, podemos utilizar la electricidad que se genera para cargar nuestros Chromebooks o almacenarlo en baterías. En África, en mi país, el Congo, muchas familias usan el carbón como fuente de energía. Esa, al ser perjudicial para el medio ambiente, provoca incendios e intoxicaciones. Y nuestro proyecto evitará esos problemas. Pero también hay regiones en África que no tienen electricidad. Y nuestro horno solar puede ser un nuevo método de generar esa energía que necesitan. Y también que sea respetuosa para el medio ambiente. El proyecto facilitará la vida de muchas personas en la cocina y en la electricidad. No tenemos nada deührt. No tenemos nada. No tenemos nada de